... Allá en un barco hundido de la Segunda Guerra Mundial estamos viendo imágenes, un buque destructor de la Marina de Estados Unidos hundido durante la Segunda Guerra Mundial fue hallado a casi 7000 metros bajo nivel del mar en las aguas de Filipina lo que lo convierte en el naufragio más profundo registrado según la compañía de exploración que realizó el descubrimiento en la vía de guerra U. Samuel B. Roberts fundido el 25 de octubre en el año 1944 frente a las islas de Filipina, de Samar en el este de la región central del archipiélago tras una batalla con las tropas japonesas que ocupaban la antigua colonia estadounidense la compañía estadounidense Caladan Oceanic logró este mes filmar y fotografiar el casco y otras partes del exterior del buque gracias a un submarino tripulado la conocida como batalla de Leite es parte de los enfrentamientos más intensos registrados en Filipinas entre las tropas de Estados Unidos y el imperio japonés el U. Samuel fue hundido junto a otros tres buques entre ellos el U. Johnson que fue encontrado en el año 2021 por la misma compañía casi 6.500 metros de profundidad y que hasta este último descubrimiento era el naufragio más profundo mientras aún no se ha logrado localizar el U. Gambier Bay que la empresa de exploración piensa que podría estar a una mayor profundidad y el U. Hoyle en comparación con estos buques los restos del famoso Titanic se encuentran a una profundidad de unos 3.840 metros y los restos del primeros 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 Gracias.